Bienvenidas al manual de instrucciones de su máquina Hanome Sou Mini Deluxe. Antes de disfrutar su nueva máquina, lo invitamos a tener en cuenta las precauciones de seguridad. Partes de la máquina de coser. Selector de tensión, selector de puntada, cajón de accesorios, brazo libre o tubular. Guia hilo de la barra de aguja. Palanca del prensatela. Guia hilo superior y disco de evanador, portacarrete. Devanador, conector de corriente, conector del pedal. Volante. Botón de retroceso, planchuela y pie. Accesorios incluidos. Redosta top pedal, adaptador de corriente, carreteles, aguja, enhebrador. Coloque la clavija del pedal en el conector del pedal. Coloque la clavija del adaptador de corriente en el conector del adaptador. Y finalmente conecte el adaptador de corriente a la tomacorriente. Algunas funciones de la máquina. Útil caja de accesorios. La doble altura del pie hace más fácil y cómodo introducir la tela. El botón del retroceso nos permite asegurar la puntada cuando iniciamos y cuando terminamos la costura. Extracción de carretel. Se saca el portacarrete y se coloca el hilo teniendo en cuenta que debe girar con las manecillas del reloj. Se retira la tapa transparente para sacar el carrete. Devanado del carretel. Precaución. Durante el proceso del devanado, mantenga las manos alejadas de la aguja. Se hala el hilo del carretel y se pasa por debajo del disco. Se introduce la hebra del hilo por el orificio del carretel, de adentro hacia afuera. Se empuja el carretel hacia la derecha sujetando el final del hilo con los dedos. Pise el pedal para que comience y después de un par de segundos detenga el devanado y corte la hebra sobrante. Empuje el eje del devanador hacia la izquierda para ponerlo en su posición original y corte el hilo. Enhebrado de la caja bobina. Coloque el carretel en la caja bobina. Pase la hebra por la ranura, halándola hacia la izquierda. Asegúrese de dejar la hebra en la parte posterior y vuelva a tapar la caja bobina. Enhebrado de la aguja. Precaución. Desconecte el adaptador de corriente mientras hace esta operación. Halamos el hilo y lo pasamos por debajo del guía hilo. Se pasa el hilo por la ranura de la tensión en U. Subimos el hilo hasta la palanca tirahilo y enhebramos de derecha a izquierda y bajamos por la misma ranura. Ahora pasamos la hebra al guía hilo de la barra de la aguja. Con el enhebrador manual lo introducimos en el ojo de la aguja. Insertamos la hebra en la guía del enhebrador y halamos hacia atrás. Extracción del hilo del carretel. Para sacar el hilo del carretel, sostenemos el hilo superior con los dedos mientras giramos el volante hacia adelante. Cambio de aguja. Precaución. Desconecte el adaptador de corriente mientras hace esta operación. Cambio de aguja. Con un destornillador aflojamos el tornillo. Halamos la aguja hacia abajo. Buscamos la parte plana de la aguja. Colocamos la parte plana de la aguja hacia atrás. Introducimos la aguja en el orificio de la barra de agujas. Con el destornillador nuevamente apretamos el tornillo. Las agujas las usamos al espesor de la tela. Para telas delgadas, agujas número 11. Para telas medianas, agujas número 14. Esta máquina está diseñada exclusivamente para telas delgadas y livianas. Ajuste de la tensión. A menor número, menor tensión y se afloja el hilo. A mayor número, mayor tensión y se aprieta el hilo. Este es un ejemplo de la tensión correcta. La máquina cuenta con cinco puntadas rectas, tres zig-zag y dos decorativas. Para evitar que la aguja o la tela se dañen, asegúrese que la aguja esté arriba y fuera de la tela cuando se seleccione una puntada. Puntada A Puntada recta a un milímetro Puntada B Puntada recta a dos milímetros Puntada C Puntada recta a tres milímetros Puntada D Puntada recta a cuatro milímetros Puntada D Puntada E Puntada de pespunte Puntada F Puntada zig-zag a cuatro milímetros Puntada G Puntada G Puntada zig-zag a tres milímetros Puntada H Puntada zig-zag a dos milímetros Puntadas decorativas Puntadas decorativas Puntada I Puntada decorativa o morita Puntada J Puntada J Puntada J Puntada J elástica. La máquina cuenta con un brazo libre o tubular. Ideal para coser botas y mangas. Limpieza de la caja bobina. Precaución. Desconecte el adaptador de corriente mientras hace esta operación. Sacamos la tapa transparente. Retiramos el carretel. Con una brocha o con un pincel limpiamos la caja bobina para asegurarnos que se saca la mota. Los dientes de la máquina y la planchuela. Nuevamente colocamos el carretel. Colocamos la tapa transparente. En la página 33 se encuentra la identificación y solución de problemas comunes que puede presentar la máquina. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!